Bienvenidos amigos a otro video mas, en esta ocasión les traigo la policia de las montañas Asi le vamos a llamar, asi le vamos a poner La verdad, esta bastante cool la camioneta que les vengo manejando el dia de hoy Que si tu sabes el modelo, dejame aqui en los comentarios, creo que esta bastante facil Empieza con la C, asi que, uy ya vieron el nombre, pero en fin, vamos a darle con todo Estamos con, esto es un ipad? Si es un ipad, what the fuck Que esta pasando que señor, usted tiene un permiso para cazar animales No manches, no te pases de lanza Bueno amigos, se me crasho el juego, pero no importa, ya se la saben, es de costumbre Y pues nada, despues de esa lamentable muerte por este señor que venia armado cazando animales Que esta sucediendo en GTA 5, que alguien me explique Y por cierto amigos, proximamente, muy pronto La misión es un poquito lejos, es un vendedor, pero vamos a ir a ver, vamos a ir a ver Ya que esto es ilegal, igual me voy a bajar por aqui, creo que es mas rapido Muy pronto se viene un video de Free Fire, aunque no se amigos si traerlo a este canal O traerlo a mi otro canal, ya se la saben, tengo dos canales No se si traerlo por alla o traerlo aqui, asi que ustedes opinen Dejenme aqui en los comentarios, ya que la encuesta Que hice hace poquito en un video, tuvo mas de 30 mil votos a favor de Free Fire Asi es, entonces, yo opino que ustedes quieren un video de Free Fire Díganme si quieren que lo suba aqui, o lo subo en mi otro canal Y mi otro canal lo dedico 100% a Free Fire Asi que, ustedes díganme que opinan Vamos, vamos Uy no manches, parezco abuelita Bajando aqui, ahi esta perfecto Vientos, vientos Uy no manches, no no hombre A ver y ahora me dice que es por aca Pero creo que si me voy por aqui derecho Si, es que miren, ya cuando llevas años Conociendo las rutas de GTA 5 Las brechas amigos, facil Easy peasy, te brincas las Las brechas, entras por caminos Te haces caminos tu No, no hombre A ver dice que es por aqui Perfecto, miren por aqui podemos pasar Quien, quien les da esa guia de supervivencia Absolutamente nadie amigos Y luego le dan por aqui, vean Chocan contra este arbol obviamente Y luego saltan por aca No hombre, como, miren esos conejitos por ahi Y luego, por arte de magia en 3, 2, 1 Apareces a pasos del vendedor Asi es, ya lo tengo, ya lo tengo Me voy de reversa, me voy de reversa Para que se complete la venta Ahorita quiero que vean eso Quiero que vean eso Se va a hacer la venta amigos Se va a hacer la venta en 3, 2, 1 Se viene, se viene Esten atentos, esten atentos que esto Uy, de seguro no le voy a vender nada Porque ya se dio cuenta que estoy aqui Eso es lo mas seguro A ver, hagan la transaccion De volada, de volada De seguro ya sabe, ya sabe A ver, tengo encendidas las torretas No, nada de eso amigos Ok, aqui es muy obvio Obviamente me esta viendo Sabe que estoy aqui Pero si me muevo un poco Es para que se haga la transaccion Ahi va, miren, miren Oh, no manches Te tengo brother, te tengo Vámonos Ricky No, cubrete, cubrete No hombre amigos Me iba a matar Vean la vida No lo puedo creer Tuve que tomar medidas drásticas Señora Epale, para que anda comprando Acá en las montañas Y todo No manches amigos Lo tuve cerca Casi moria Yo se que Oh, what the fuck Es un carro encendido Y yo se que mucha gente Tambien quiere ver Como juego Geta Online Tambien mucha gente Me lo ha pedido Pero amigos Pero amigos Lamentablemente no puedo jugar Ya que estoy baneado Ya me intenté Contactar con Rockstar Y todo lo posible Voy a llamar al paramédico A ver si lo pueden revivir Ya que pues estamos en las montañas Y creo que es una ruta Que ellos pueden cubrir Y si amigos Ya me contacté con ellos No pudimos arreglar mi juego Quien sabe por qué Pero espero que próximamente Voy a hacer todo lo posible Para traerles un video Jugando Geta Online Ya que mucha gente Me lo ha pedido A ver Uy Acá anda otro cazador Ahora si no me lo vas a hacer Brother Ahora si no me lo vas a hacer Ahí está llegando el helicóptero Vean Ya se la saben Aquí anda el cazador Aquí anda el cazador amigos No brother A ver si te voy a detener Vas a saber Te voy a quebrar ahorita A ver No No, no es Es un ¿Cómo se llama esta persona? De las que Hacen senderismo Pero al parecer Estaba en peligro Tras un animal Pero al parecer Aquí ya anda Bien O anda perdida A ver Señorita Por favor Epale Señora Señora Ey Le estoy hablando Señora Señora Mamá Señora Mamá hace caso Señora Le estoy hablando Oh, oh Se cae Se cae Se cae Creo que anda borracha Señora Este ¿Sabe quién soy yo? Señora Por favor Oh No manches O sea yo No, corre Yo vengo a ayudar aquí A la gente Y todo Y de repente Sale una señora Desquiciada Queriéndome golpear Pues creo que ya se llevaron Al señor que estaba por allá Señora Por favor No me voy a poner A pelear con usted Ahora me voy Me retiro de aquí Sigamos por los senderos Amigos Los caminos Las brechas Buenas para las misiones Y pues nada Esperemos otra buena llamada Ok Tenemos otra aquí Aquí mismo Un auto armado Nosotros la atendemos Oh Van a robar un camión Un furgón de dinero Otra vez Oh No manches Me muevo Me muevo Me muevo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Va 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 Viene 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 Estoy volviendo Al lugar de los hechos Al lugar de los acontecimientos Donde sucedió La tragedia Hace unos instantes Y lamentablemente Desaparecieron Todos Los sospechosos Los autos Eh Que estaban En este En este lugar Cometiendo Dicho atraco Vaya Que profesional Que político Que ético Que correcto Edgar Pero en fin A ver Vamos a pedir otro camionete Y vamos a hacer otra misión No pasa nada amigos Así es El GTA V Y en este video Les estoy mostrando Las veces que muero Eh Si Así es esto también La verdad Las cosas como son Mira amigos Me acaban de hablar Que había un reporte De un jet Esa misión Ya la habíamos hecho Y es una persona Que viene controlando Eh Tratando de salvar A los pasajeros Que vienen en el jet Obviamente Ahorita va a aterrizar A emergencia Por eso es que Están los servicios Aquí Y pues nosotros Venimos a cubrir Levantar el reporte Y ahorita nos retiramos Nuevamente A la sierra A darle duro Por allá Brother Que este día Se está poniendo Súper épico Así que Si quieren más videos Con la Colorado O cualquier otro vehículo Raptor Eh 4x4 Cualquier vehículo 4x4 Revienten ese botón De likes Y vamos Vamos A ver Hola con el piloto Si señores Buenas tardes Como está el día de hoy Necesitan asistencia médica O algo por el estilo Dice que no I am fine Ok ok Vamos a levantar el reporte Ahorita vamos a hablar A la FAA Creo que se llama así Eh Pues hubo algunas complicaciones Es la aerolínea R-Airlands O Airland Entonces vamos a esperar Aquí dice que tuvo algunos errores con la velocidad Y indicadores que pues no dieron Eh Los resultados esperados Amigos la verdad Les fallo un poquito ahí Pero vamos a llamar a la federación A la administración federal de aviación Vamos a hablarle A ver que nos contestan Ahorita ya van a pasar a retirar el jet Con los pasajeros Me imagino Ah ok ok Federal administration Aviation Spexation Spanish Registro el nombre De la aeronave LCRG Continua con la investigación Ok El aeronave va a ser llevada a otro punto Ahí está Aquí tenemos al piloto amigos Al piloto estrella Que pues Salvó la aeronave En si Vámonos de aquí Esa misión ya la habíamos hecho Ya se la saben Máquina fiera Suscríbete en ese momento Tenemos un robo Un auto Una misión Grande Autofight Así que vamos a detenerlo No manches Yo pensé que esa camioneta Iba a ser más rápida Pero no hombre Está Un poquito lenta Vamos a ver si funciona esto De detener a la persona Que se acaba de robar un vehículo Amigos Así es Así de loco está El GTA V Perdemos Perdemos señal Perdemos señal Me la juego Me la juego Lo logramos Lo logramos Como no brother La última señal Fue por aquí Vamos a ver si lo podemos Encontrar ahorita Ok amigos Estamos a punto De investigar el área Supuestamente hay una persona Rara aquí Que quiere cometer Algo raro Ahorita van a ver Que es Vean ahí está Ahí está Ahí está La persona Hay que tener cuidado Puede venir armada La señora O el señor Dependiendo que sea Vean Lo viene siguiendo ¿Por qué? Porque va a cometer Un delito Así es Tenemos que estar atentos A cualquier momento Puede cometer Esa atrocidad Amigos Hay que estar al pendiente Hay que estar al pendiente Puede ser cualquiera De los dos Ok Ok es la señora Es la señora Señora no se mueva No se mueva O sea Está arrestada Uy no manches Señora no se mueva Suelta la arma Suelta la arma No me dejó No me dejó otra alternativa No lo puedo creer Es que amigos Yo siempre intento Antes de acabar Con la persona Pues intentar Que me deje disparar Que acabe con mi vida Entonces Pues Aquí ese señor Iba a cometer Un delito Al hacerle algo A este señor Que ya lo venía siguiendo Ustedes se pudieron Haber dado cuenta De eso Ya llame Al helicóptero Ahí viene Vamos a esperar un poquito Para que venga por él Tenemos otra misión Tenemos otra misión Me retiro Llego el helicóptero Vean que servicio de emergencia Más rápido Aquí tenemos Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Este es este Este es este A donde A donde A donde No manches Que le pasa a la gente De este condado De esta locación Eh bro Bro No te muevas Arriba las manos Estás arrestado por ¿Dónde me dispararon? Bro Estás arrestado Arriba las manos Ok Ok No sé Que acaba de suceder Ahorita Me dispararon ¿De dónde? ¿Quién sabe? Ok Michael Kings Michael Kings Eh brother Llévatelo Eh Vale Va con todo Policía de Sinaloa Amigos Allá va El helicóptero De ambulancia La policía de Sinaloa Que si no me iba a ver El video estuvo súper épico El día de ayer También subí otro video Muy épico Recuerden videos de lunes a domingo A la 1 pm hora México Y en mi otro canal Que va a estar apareciendo por aquí Pues también subo videos Todos los días amigos O directos Ya se las saben Eh Pues nada Si quieren ir a seguirme De verdad se los agradece a mucho Ya me lo llegamos a 100 mil Así que vamos a darle con todo Brother Vamos a darle con todo Vamos a romperla Es un vehículo buscado amigos Eh Por GPS Y GPS Vamos a darle por aquí Creo que por ahí puede haber subido Pero se le va a dificultar un poco a la patrulla Y la voy a dar por aquí Brother Esto si se pone épico Eh Esto si se pone épico No manches A ver a ver a ver A ver por aquí Por donde lamentablemente A los inicios de este video Fallecimos Pero estamos ready Estamos listos Se incrementa la señal 38 39 40 42 Hombre brother Nombre Sigue 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 Cuidado señorita Oh señor No vi muy bien que era Esos senderos están buenos amigos Como para traernos una Raptor por ahí Para darle el 4x4 con todo Aquí está Aquí está Lo tengo Oh vale No manches Oh No 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 Lo va a destruir Lo va a destruir completamente Está loco Está esquiciado ese señor Eso si es The Gunsters The Gunsters Está loco No manches Lo tenemos Lo tenemos Va a escapar Va a escapar Puede estar armado Puede estar armado Señor No se mueva A donde A donde No se mueva Estos arrestados Por favor Arriba las manos Por haberse robado Un vehículo clásico Lo detenemos No hombre Esto si es acción Eh Upale brother Ahí a ver A ver Hermano del alma Corazón mío Ahí está Perfecto Cómo no Cómo no Presionamos número 8 Para que venga Alguien lo más rápido posible Por él Y ahora A ver El vehículo ¿Dónde está No manches Misterios De GTA V Amigos Tintin Juegamos esto Perfecto Vientos Vientos Andamos ready Andamos pila Ahí viene la policía De Sinaloa No hombre Con todo anda la policía De Sinaloa Aquí en el GTA V Se la rifan La neta A ver A ver A ver Policía estatal De Sinaloa No hombre Esa chida se ha silberado Carnal Ya está Ya está carnal Vámonos Se le bajó Ok Se bajó de la patrulla ¿Cómo es eso? Carnal No te vayas a caer Cuidado Vean esas maniobras De la policía De Sinaloa No hombre ¿Quién les viene manejando Esas maniobras? Diablo señorita Se la va a aventar No Eso no es temerle A la muerte Carnal Bien pro No manches Estoy impresionado Con el nivel De habilidad De manejo Que tiene Ese carnal De la policía De Sinaloa Brother ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No manches No se ha ido Ah ok Ya se fue Ya se fue Ese es un pequeño bug De el juego Amigos Voy a pedir La última misión Bueno vámonos Persecución Al máximo Al 100% A ver Dice que está por aquí La persona armada Vamos a ver si es cierto Hay que tener precaución Cuidado amigos Lo veo Lo veo Si está armado Si está armado Si está armado Si está armado Es que amigos Me hace impresionante Como un juego Puede llegar a ser Tan realista No manches Me gustan los senderos Me gustan estas rutas 4x4 Se ponen buenas Así que tú déjame En los comentarios Tu opinión Que te parece La quieres con una For Raptor La ruta 4x4 ¿O qué rollo carnal? Ahí está Perfecto Voy a pedir otra A ver si nos cae Otra buena Un precio razonable Otra persona armada Otra persona armada Al lado del charco Vamos Vamos a darle Vámonos No Pum No manches ¿Qué me está pasando? Me estoy volviendo loco ¿Qué rollo? No 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 Se dañó la patrulla Amigos Se dañó la patrulla Nunca hagan eso Es un mal consejo La tengo Esta batida Esta batida En 3 2 Uy ya Cayó 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 No manches Las personas salen corriendo Obviamente amigos Imagínense algo así No hombre Me aviento al arroyo Y no salgo de ahí Yo A ver Ni siquiera sé dónde quedó Creo que quedó aquí Ahí está Aquí quedó Juntamos el arma Coronel también Ya que creo que le dimos En la cabeza O algo así Voy a pedir otra llamada Rápidamente A ver Vamos a ver Si nos avientan Algo bueno por aquí Listo 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 Se robaron Se robaron un camión de dinero Se robaron un camión de dinero No 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 porque siempre a mí No lo puedo creer No lo puedo creer No manches Vieron eso No lo puedo creer Cómo perdí Amigos no lo puedo creer Aún Cómo perdí Esa misión Obviamente Esa gente Venía más armada Traía Antifaz Chalecos Antibalas Yo simplemente Traía Esta arma Que no se puede sacar En el carro Y esta Pequeñita Entonces Pues no podía hacer Mucho Yo Me tenía que bajar Rápidamente Y pues no Fue algo muy lento Lamentablemente Esperemos Nos toque En una próxima misión Aquí por estas rutas Que al parecer Son rutas Que usan ellos Para escapar En fin amigos Hasta aquí este video Espero les haya encantado Mucho Si es así ya saben Compártanos Suscríbanse Siganme en todas Mis redes sociales Ya que es súper importante Recuerden seguirme En mi otro canal Ya que Pues estoy subiendo Contenido bastante bueno Por ahí Espero les haya gustado Mucho Nos vemos El día de mañana Siganme en todas